En este mismo sitio, en este teatro que lleva el nombre de esta digna mujer Teresa Carreño Aquí, estando presente el comandante Hugo Chávez Recordaba el momento de nuestro encuentro Bueno, está Nicolás también ahí Porque luego Estuvimos ahí en ese balcón Allá En ese balcón estuvimos ahí Porque hubo una presentación cultural Y recordaba el momento de nuestro encuentro Que no fue ningún accidente No fue ninguna casualidad Fue en La Habana Primera visita de Chávez a Fidel Y Fidel Me invitó A compartir Con Chávez Escuchar Su verbo encendido Ahí en La Habana Vieja En la placita Bolívar Luego presentó El historiador De la ciudad Eliseo Por el que presentó A Chávez Habló Eliseo Hizo la introducción Y luego Habló Chávez Una elección magistral Luego daría la otra elección magistral En la universidad Y luego Fidel Invitándome A acompañarlo A él y a Chávez Como Solía ser Solía ser En su vehículo Y ahí conversando Y ya Despidiéndome de Chávez Recuerdo que Le sugerí El vínculo De El movimiento Que le encabezaba Que entonces Tenía otro nombre No era Todavía El PSV Sino que era MR200 MR200 Así que Venía una reunión Del foro de San Pablo Allá en El Salvador San Salvador Y le dije Es bueno Que vayan por allá Y se vinculen Al foro Que en el foro Los conozcan Porque En ese momento Habían hasta Desconfianzas En el mismo foro Y eso lo recuerda bien Salvador Que fue testigo Y como Chávez Peleó Para que Se escuchara ahí La palabra De Chávez Fue nuestro primer Encuentro Y él Con todo Su respeto Todo su cariño Para Fidel Para la revolución Cubana Y manifestando También Su cariño Para la revolución Popular Sandinista Para Sandino Mi general Mi general Decía Mi general Sandino Decía Chávez Cada vez que hablaba De Sandino Decía El último general De a caballo Decía Y recordaba Al general Aquí De a caballo El general Maizanta 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 Pedro 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 Maizanta Si lo recordaba ¿Por qué? Porque Bueno, Sandino Montó Una mula Allá en aquellas montañas Para poder recorrer Aquellas montañas De Nicaragua En su lucha Contra el imperio yanqui Contra la ocupación yanqui Contra las tropas yanqui Hasta expulsarla De nuestras tierras Fue nuestro primer encuentro Y ahí quedó clavado Con toda La fuerza De su alma De su espíritu Quedó clavado El verbo La imagen La pasión Que Despertaba Despertaba Chávez Él fue el salvador Ya decía Fue el salvador Al encuentro del foro Nosotros tuvimos nuestra delegación Allá en el foro Participando Y cerrando filas Ahí con Chávez Para Que se respetara El movimiento Que Lideraba MR200 MR200 Que lideraba Chávez Tiempos difíciles Tiempos duros Pero bueno Él haciendo camino Al andar Haciendo camino Al andar Y luego Aquella gran victoria Y luego La toma De posesión A finales Del siglo XX De un revolucionario Reencarnación De Bolívar Chávez 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 Y ahí nos encontramos Nosotros En el congreso Y lo saludé Y luego Aristóbulo Me capturó Y me metió Aquella Aquella corriente De pueblo Que salió del congreso Hacia el palacio Y fuimos Y fuimos Ahí recorriendo Las calles En medio De ese fervor De ese entusiasmo De esa combatividad Que solamente Que solamente Se había vivido En los últimos tiempos De ese siglo Con la revolución Cubana Y luego Con la revolución Sandinista Me sentí Inmerso En el triunfo Revolucionario Del pueblo Bolivariano Cuando recorríamos Esas calles Así era Donde Luego Bueno Me coló Ahí Rompiendo Todo el protocolo Me coló Aristóbulo Y porque No habían invitado Ahí De otro país Me coló Y ya Me sentí En primera fila Y de repente Me echaba Y habló Saludó Y habló De Nicaragua Estaban nombrando El gabinete Estaban nombrando Gabinete Estaban juramentando Gabinete Lo recuerdo bien Aristóbulo Y ya sabemos Lo que viene Después de la batalla Que llevan A las victorias Cuando son revolucionarias Viene la contrarrevolución Ese es un principio Que está instalado A lo largo De toda la historia De la humanidad Algo que Se nos esté ocurriendo Lo que es Es normal Toda revolución Tiene su contrarrevolución Y toda contrarrevolución También luego Tiene su revolución Y vino La batalla De la revolución Bolivariana A instalarse En nuestra América Y en el mundo Porque Chávez Sabía Que Las revoluciones No pueden caminar Solas Y parten Del principio De la solidaridad Y esta solidaridad Va Desde lo que es El compartir El pan Hasta la solidaridad Moral Todas tienen Un valor Infinito Y Chávez Para construir Esa solidaridad Bueno Llegó sus palabras Llegó sus ideas A nuestra América Incluso los Estados Unidos De Norteamérica Llegó sus palabras Llegó sus ideas A todos los continentes De nuestro planeta Ocupó Lo más valioso Que tiene el ser humano Y que es Lo que dejamos Cuando viajamos Hacia nuevos planos de vida Que es El tiempo El tiempo Que le dedicamos A la lucha Por la justicia El tiempo Que le dedicamos A la lucha Por la libertad El tiempo Que le dedicamos A la lucha Por la dignidad De nuestros pueblos Y como le dedicamos Tiempo Chávez A este pueblo Pero también A los pueblos del mundo Construyendo Un frente de lucha Que tanta falta Ha hecho Y continúa siendo Un frente de lucha Que trascienda Nuestras fronteras Para que Los proyectos revolucionarios Tengan un mayor campo De sustentación En un mundo En donde La hegemonía La sigue teniendo El capitalismo salvaje En un mundo Donde sigue impuesta La tiranía Del capitalismo salvaje Donde sigue impuesta La tiranía De la guerra De las intervenciones De los bombardeos Del crimen Del terrorismo Y que lo practican Las potencias Que se dicen Las mayores Defensoras De la democracia Y cuánto tiempo Le dedicó Recuerdo que En el año 2006 No recuerdo Que vez Estando por aquí Por Caracas Reunido con él Me dijo Vamos para Brasil Bueno y en la madrugada Cuatro de la mañana Tres de la mañana Bueno Hacia Brasil Ahí estaba Lula Ahí nos encontramos Con Lula Él Venía allá Batallando con Lula Y Lula Venía batallando Con nosotros Desde el triunfo De la revolución Sandinista En el 79 Ahí conoció A Fidel Lula Allá en Nicaragua Cuando conmemoraba Un primer aniversario Del triunfo De la revolución Y nació Una gran amistad Lula Otro gran batallador Estoy seguro Que Chávez No dudaría En darle a Lula En estos momentos Toda su solidaridad Combativa Están Tratando De destruir Lo que se ha logrado Construir Por la vía pacífica En nuestra América Están tratando De destruirlo Lo que Al final de cuentas Vendría a dar razón De ese gran debate Que ustedes mismos Tuvieron aquí Y es que Las revoluciones Solamente Pueden caminar Por la vía De La insurrección De los pueblos Como que El camino Que nos plantea La democracia Burguesa Y el camino De esa Mal llamadas elecciones Porque no es cierto No existen elecciones libres Para las fuerzas revolucionarias No existen elecciones libres Para las fuerzas Progresistas Y cuando ya resulta Imposible De detener El triunfo Por la vía electoral De una fuerza revolucionaria De una fuerza progresista Vienen los golpes De Estado Y por eso No podemos olvidarnos De lo que pasó En Chile Y no podemos olvidarnos Que aquí Hubo un golpe de Estado Que lo revirtió El pueblo revolucionario Con las fuerzas armadas Patrióticas De Venezuela Pero bueno El desafío que tenemos Planteado es seguir Librando la batalla Por estas vías Ese es el desafío Es el desafío que tenemos Porque en cada elección Que se realiza En nuestra América Ahí están Las fuerzas del Capitalismo global Ahí están Las fuerzas del Imperialismo Que va más allá De lo que Es la potencia Norteamericana Es una alianza Es una alianza Una alianza Que tiene un nombre OTAN Una alianza militar Que hace y deshace Y destruye Por el planeta Y tienen su forma De conspirar Para evitar Los triunfos Revolucionarios Y que Donde se produce Un triunfo revolucionario Entonces A boicotearlo Y sobran Como le llamaba Sandino Los peleles Que no son más Que los taidores Los vendepatios Que están listos ahí Para servir De instrumento Del imperio Ya ve luchando Con el mismo Instrumento Del imperio Las elecciones Y desafiando En una ocasión Decía Que decía aquí Que era Cómo desafiar La ley de gravedad Era desafiarla Este proceso Bolivariano Que era Desafiando La ley de gravedad Pero claro La conspiración Ahí constante Permanente El sabotaje Económico No es primera vez Que se presenta Se ha repetido Innumerables veces Yo recuerdo La noticia Porque lo veíamos Por la televisión Cuando con Mucha euforia Mucha alegría Celebraban El paro Petrolero Aquí en Venezuela O sea Ahí ya no era Un problema De precio Del petróleo Nicolás Y estaba Chávez Al frente Fíjense Eso era La catástrofe Total Porque no era Un problema El precio Del petróleo El petróleo Bueno Ya sabemos Cuántos intereses Se mueven Pero Ahí era un problema Ya De Destruir Y no le importaba Destruir Al país Destruir la economía Con tal de Acabar con el proceso Revolucionario Que en Donde estaba Al frente El comandante Chávez Cuánta alegría De los Bendepatrias Y que no se molesten Porque hablo de esa manera Y van a decir Que me estoy metiendo En los asuntos internos De Venezuela Estos Bendepatrias Se viven Metiendo En los asuntos internos De Nicaragua Y de todos los países Donde están las fuerzas Revolucionarias Seguen metiendo ¿Sí? Ahí andan ellos Llamando A reunir A reunir Fuerzas derechistas Para trasladarles Su experiencia Contra revolucionaria Terrorista Trasladársela Para que la apliquen También En nuestros países ¿Y quiénes Financian Todas esas operaciones? Las financian Los enemigos De los pueblos El imperio El imperio Los promueve Los lleva de un lado Para otro Los reúne Los presentan A los que Asesinaron Y han asesinado Decenas De hermanos En medio De esa Guarimba ¿Cuánto ha asesinado? El imperio Ahí no dice nada Ahí no hay Derechos humanos Ni en la OEA Ni en Naciones Unidas Ahí no hay Derechos humanos Les decía que Chávez Fue con sus ideas Fue con sus acciones A los mismos Estados Unidos ¿Cómo llevó También Para vergüenza Del imperio ¿Cómo llevó También Programas De energía Para la gente Pobre De las ciudades Norteamericanas De ciudades Como Nueva York De ciudades Como Washington Las grandes Capitales del mundo Donde hay Norteamericanos Que mueren De frío ¿Cuántas vidas Salvo Chávez Con ese programa Para que puedan Contar con Calefacción En los periodos De invierno ¿Cuántas vidas Salvo Chávez? Vidas que no Salvó El imperio Con todo Su poder Económico Plata 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 Más que suficiente Para salvar Esa vida Pero el egoísmo Que es la esencia Del capitalismo No les permite Ver A los que mueren De frío Como lo dijo Darío Cuando visitó Nueva York Y lo que es más triste Dios mío Ver A los que mueren De frío Y de dolor, dolor, dolor Así lo vio Darío allá cuando recorrió Nueva York Decía casas de 50 pisos Edificios de color Hablaba de las maravillas Pero a la par de todo eso decía Ahí está la gente muriendo de frío Eso en la época de Darío Ya hace 100 años Cuando Darío venía de retorno a Nicaragua A fallecer Centenario de año Escribía Y en la fecha Ese programa que instaló Chávez Le ha salvado la vida Hay en la Comisión de Derechos Humanos De la ONU ni de la OEA Que se preocupen Por los que mueren de frío Bajo los puentes Y en las calles De las grandes ciudades de los Estados Unidos Y Quiero Referirme Bueno Primero A esta famosa orden ejecutiva A la cual ya se han referido Nuestros hermanos Que Pensábamos que la iban A suspender Pero lo que hicieron fue ratificarla nuevamente Donde Bueno Están acusando a Venezuela De ser una amenaza Para la seguridad de los Estados Unidos Eso se llama Declaratoria de guerra Esa es una declaratoria de guerra Eso es tan grave Tan grave Como el bloqueo que tienen contra Cuba Yo no sé si a Cuba le llegaron a aplicar este principio De amenaza para la seguridad de los Estados Unidos Miguel Se llegaron los Estados Unidos A Dictar un decreto Donde señalan a Cuba De ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos Claro La tenían La tenían en la lista de los países terroristas Que equivale Equivale A eso Fíjense Cosa más irónica Mientras se ha anunciado la visita Del presidente Obama A Cuba Y se mantiene el bloqueo Contra Cuba Cuando el presidente Obama Ha dicho Que esa política Contra Cuba Ha fracasado Y que por eso hay que levantar El bloqueo Y donde Todo indica Que Obama Está a favor de levantar El bloqueo Pero que el Congreso No lo permite Entonces ¿Cómo nos explicamos? Que después de 57 años Estar conspirando Contra Cuba Porque desde que Triunfó la revolución El imperio Empezó a conspirar Contra Cuba Cuando finalmente Bueno Llegó un presidente Que se dio cuenta Que le hacía daño Al imperio Ese tipo de política Y entonces Este presidente Para mejorar La imagen del imperio Cuando la imagen Del imperio Ha estado por el suelo En toda nuestra región Y en nuestro planeta Entonces Con mucha inteligencia Bueno Decidar ese paso Decidar ese paso Porque a la par Destruyó Destruyó Naciones enteras Allá En la zona Del Magreb Allá En la zona Donde están Países como Bolivia Destruidos Destruidos O Siria Toda la inestabilidad Que se sembró En toda esa zona Entonces Como que El imperio No entiende Y se molestan Cuando Recordamos la historia Porque ellos Quisieran Que con este Esta decisión Que han tomado Respecto a Cuba Ya nos olvidemos De la historia Pero si es que La están repitiendo La historia de Cuba La están repitiendo Ahora Con Venezuela La están repitiendo Con Venezuela Y tendrá que Dar el momento Nicolás Que habrá que Empezar la batalla Equilibró Cuba Ahí mismo En la asamblea General de Naciones Unidas Para buscar Los votos Para que La inmensa mayoría De los pueblos Que están en contra De estas acciones Terroristas Voten a favor De que se levante De parte de los Estados Unidos Esa medida agresiva Esa amenaza En contra del pueblo Bolivariano ¿Cuántos años Habrán Tendrán que pasar? Claro Todo esto lo hacen Para alimentar Aquí La confrontación La destrucción Para no dar lugar A que se establezcan Y se consoliden Mecanismos de diálogo Como bien nos ha planteado El presidente Nicolás Maduro Que le den Estabilidad A este país Para poder enfrentar Todos los retos Que tiene que enfrentar Este país Entonces Están apostando A la destrucción Total Y Bueno Están Subestimando El pueblo Bolivariano Y están Subestimando La fortaleza De la revolución Bolivariana Y lo hace el imperio Y lo hacen Los que se están jugando El todo Por el todo Estas conspiraciones Aquí En Venezuela Lo hacen Porque Al final de cuentas Cuando un pueblo Ha despertado Y cuando hay Una Un fortalecimiento De la conciencia De ese pueblo De que va por el camino Correcto De que hay tropiezos De que hay problemas Que se enfrenta A un enemigo poderoso Pero que al final Es el único camino Que lleva A la seguridad A la estabilidad A la paz Y a la felicidad Del pueblo Entonces No hay No hay Asamblea Nacional Por mucho Que quieran Torcer las leyes Que pueda Destruir Este proceso Y Para estos próximos días Está anunciado Después de la reunión De París Está anunciado Que a partir Del 22 de abril 21 22 de abril El 22 de abril Del 2016 Al 21 de abril Del 2017 Se abren Las puertas Para que se firme El acta De ratificación Del acuerdo De París Y No podemos olvidar Al comandante Chávez En la COP 21 Allá en Copenhague Dando la batalla Frente A la prepotencia De los que imponen Su agenda Frente a la prepotencia De los que deciden Desconocer Acuerdos ya suscritos Como eran Los de Kioto Compromisos ya asumidos Y Poner entonces Una agenda Que esté de acuerdo A sus intereses Económicos Aunque Ellos signifique La destrucción Del planeta Claro Ellos apuestan A que Como los daños Que ellos reciben Son menores Bueno Podrán Ellos Salir adelante Y que los más dañados Son Los países en desarrollo Y entre los países en desarrollo Todas las islas Y también El ritmo centroamericano Que es una pequeña cintura Está entre los países Más críticos A ser afectados Con todos estos fenómenos Que ya están Haciendo enorme daño En nuestro planeta La sequía Yo he visto tomas De plantas hidroeléctricas Aquí en Venezuela Impresionantes Plantas enormes Que generan seguramente Más de mil megavatios Mucho más Y aquello Sin una gota de agua Sin una gota de agua Y mientras hemos venido luchando Para incorporar La energía renovable Sencillamente La destrucción del planeta No da lugar A la energía renovable Porque ¿Quién? ¿Con qué seguridad Se puede invertir En proyectos hidroeléctricos? Frente a pronósticos Tan terribles Como estos Que se nos presentan Todos los días Ya no estamos Hablando de especulaciones Sino de lo que son Los estudios De la gente De ciencia Que domina la materia Y que nos dicen Que la catástrofe Es inevitable Que ya estamos viviendo La catástrofe No solo Esto que se sacó En París No es más que Un acuerdo Que beneficia La muerte Para el planeta Y en primer lugar Para los países En vías de desarrollo Inventaron Inventaron una fórmula Ahí Que lógicamente Reguarda Los países desarrollados Para continuar Envenenando El planeta Y deja En la indefensión A los países En vías de desarrollo Y de manera De manera artificiosa Hablan De que la meta Para el año 2030 Bueno Que sea De dos grados Cuando el compromiso Era de grado Y medio El incremento Ahora vienen Y ya suben Medio grado Ya van a ser Dos grados Pero es que Dos grados Traducidos En la realidad Actual Significa Cuatro grados Más En nuestros Países Significará Dos grados Más En los países Del norte Pero significa Ya está Significando Más De dos grados En nuestro país Y eso significa Más dolor Más sufrimiento Más problemas Para desarrollar La agricultura Ya se nos alerta A nosotros Que tenemos Que buscar Nuevos tipos De cultivos Que puedan enfrentar La destrucción Del cambio climático Ya nos alertan A los países Productores De café De estas regiones Que Nos olvidemos De seguir produciendo Café Que hay que irse Preparando Para producir Quien sabe Que cosa En esas tierras Donde hoy Producimos café Porque ya no va a ser Posible Producir café Esto lo dicen Los científicos Los estudios De los científicos Norteamericanos Europeos Y de toda parte Del mundo Y esta agenda Que yo diría Que es la agenda La agenda más Urgente que tiene El planeta Esta agenda Está siendo tratada Como suelen tratar Los países De todos estos temas Donde tratan De imponer Sus reglas Sus normas Sus intereses Y Nosotros estamos A favor de que A partir del 21 de abril Ya estamos trabajando En esa dirección Hemos estado haciendo En otros foros Que se han venido realizando Donde hemos encontrado Mucha receptividad De los países Que están En el G77 Más 1 Pero claro Viene la presión De las potencias Y esa lucha Con la presión De las potencias Que chantajean Con su Con lo que ellos llaman Cooperación Que no es más Que la indemnización Que apenas Están abonando A estos pueblos Después del saqueo A que lo han sometido Por siglos Y Nosotros estamos Luchando Como luchó Chávez Para que Realmente Se puedan Tomar acuerdos Que salven Al planeta Y Eso significa Que Esta ratificación Que empieza El 21 de abril Planteó Una nueva batalla No podemos Ir a ratificar La sentencia De muerte De nuestros pueblos Si no Tenemos que ir A luchar Por un acuerdo Que garantice La vida De nuestros pueblos Un acuerdo justo Que garantice La vida De nuestros pueblos Queridos hermanos Queridos compañeros ¿Cuántos recuerdos nos traen De nuestro hermano Comandante presidente Hubo Chávez Este sitio ¿Cuántos recuerdos nos traen Inmediatamente Solo llegar Y entrar En el espacio venezolano Y tocar Tierra venezolana Tierra de libertadores Tierra de libertad Y cuánto nos honra Estar con este pueblo Y estar con El líder De este proceso revolucionario Decidido por el comandante Chávez Él lo decidió Lo dijo con toda claridad Dijo Como la luna llena Dijo Así Usó la figura Como la luna llena Usó esa figura Dijo con toda la fuerza Con toda Porque sabía Sabía de los desafíos Que vendrían Sabía Que El imperio Y sus peleles aquí Se iban a sentir Alentados A pensar que Ya había llegado la hora De destruir El proceso revolucionario Bolivariano Pero Le decimos Al comandante Hugo Chávez Que Así como él está presente En todos nuestros pueblos Hoy En el tercer aniversario De su tránsito Hacia la inmortalidad Le decimos que También estamos seguros Que está bien guardado En el corazón del pueblo Bolivariano Del pueblo venezolano Y que independientemente De los desafíos Este pueblo Ha alcanzado Una gran unidad Un alto grado De conciencia Pueblo Ejército Instituciones Del Estado Unidos Invitando también A la unidad A los que andan Compirando Y decirles Dejen de compirar Únanse Para que podamos Acabar Con los problemas Que están afectando Al pueblo Bolivariano Querido Nicolás Nos sentimos Honrados De estar nuevamente Aquí en estas tierras De libertad Y Seguros Que Así como se han Alcanzado victorias En momentos Tan difíciles Como los que Reseñaba rápidamente Con los famosos Paros Petroleros El paro económico Me olvidó mencionar El paro económico Terrible El paro económico También Cuando cerraron Todas las empresas Es que duró Cantidad de tiempo Ustedes tuvieron La capacidad La fortaleza La unidad La firmeza De salir adelante Defendiendo La constitución Que nació Con la revolución Y seguramente Que Alcanzarán Nueva victoria Nicolás Gente de Nicaragua Daniel Ortega El pueblo Presidente Viva Nicaragua La sala Ríos Reino Se pone de pie Para Chao Chao